Bueno, hoy hablaros, veniros a presentar en definitiva Vertic 2.0, es un catálogo digital que os podéis bajar a través de nuestra página web, es importante que os deis de alta en nuestra página web y nosotros os haremos llegar esta información, es una serie de revistas de publicaciones que vamos a ir sacando de manera regular y que van a ver artículos, vamos a hablar de producto, van a ver vídeos, les vamos a contar, pues eso, en una pequeña publicación, en este caso en digital, esas novedades que a nosotros nos interesan, de acuerdo, es tan fácil como mover el dedo por encima de nuestra tablet y poder leernos, pues eso, artículos, áreas de escalada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Encantado de presentaros eso, Vertic 2.0, ya sabéis dónde lo podéis encontrar, iros a nuestra web y ahí os lo ponemos muy fácil, hasta ahora.